Muy buenas a todos, hoy estaremos presentando un nuevo sistema de ventas Nuestro sistema de ventas consta de una base de datos Nuestra base de datos está realizada en MySQL Bueno, ahora vamos a nuestro sistema Aquí, como vemos aquí está nuestras tablas creadas respectivamente Artículo, pedido y proveedor Listo, vamos a nuestro diseñador Donde veremos nuestras siguientes tablas y relaciones Listo, aquí acomodaremos un poco para que sea más entendible nuestro sistema de base de datos Listo, ahí están Pedido con sus respectivas migraciones de artículo Y así también proveedor con su respectiva migración de proveedor Las migraciones principales Listo, ahora vamonos a ver nuestros formularios y nuestro netpins Aquí tenemos como principal el acceso Un login completamente usable en todo el sistema Un usuario, una contraseña Listo, vamos a nuestro menú Nuestro menú consta de artículo, proveedor y pedido Listo, ahora vamonos a nuestro formulario y artículo Nuestro formulario y artículo consta de un ID Un nombre Y hemos trabajado con algunas funcionalidades El cual es guardar, actualizar, eliminar, limpiar Un menú, regreso al menú principal Y un botón salir Ahora trabajamos en el siguiente formulario Proveedor Proveedor tiene como características Un ID, un nombre, un apellido Ciudad y las funcionalidades que anteriormente he nombrado Listo, ahora vamonos a pedido Nuestro formulario de pedido tiene un ID Una cantidad de pedido Y un ID de artículo Y un ID de proveedor Que anteriormente hemos migrado Listo Procederemos a ver la funcionalidad Nuestra funcionalidad Incharemos desde nuestro login Cargando Listo Listo Nuestro usuario es Baotalk Como contraseña tenemos 1, 2, 3 Con nuestra efectiva De discos Enter Listo Estamos en nuestro sistema Ahora iremos hacia el único Listo Como artículo Inversamos al ID número 3 Como nombre Tenemos un producto Atún Ahora procedemos a guardar Exitosa mirada Se ha guardado Verificamos los datos En nuestra tabla de artículo Y listo Ahí vemos como Al código 3 Atún Anteriormente hemos Ingresado unos productos Ahora Verificaremos una de las funcionalidades Funcionalidades De este sistema Procederemos a actualizar El producto Fanta Código 1 Pondremos El nombre Fósforo Listo Ahora procederemos a actualizar Datos actualizados Vamos a nuestra base de datos Refrescamos Y verificamos Y verificamos Que en nuestro código Número 1 Estatalizamos Fósforo Listo Ahora procederemos A eliminar Un producto El cual será El número 2 Nuestro producto número 2 Es Coca-Cola Dato de eliminados Estatalizamos Nuestra base de datos Estatalizamos Y listo Nuestro producto número 2 Coca-Cola Sigo eliminado Ahora pasamos A la base de datos Limpiar Y listo Nuestras nacionalidades Están listas Todas Vamos al menú Ahora procederemos A empezar Un proveedor Listo Nuestro proveedor Con código 3 Nombre Del proveedor Juan Martínez Juan Martínez Procedente De la ciudad de Quito Listo Guardaremos Datos Guardados Ahora procederemos A ir a nuestra tabla En base de datos En nuestra tabla Proveedor Y listo Ahí están Tenemos como Código Proveedor 3 Juan Martínez Ciudad Quito Ahora procederemos A actualizar El proveedor 1 José Viera Sacicili Actualizaremos Sus datos Ya no vive En Sacicili Vive En Guayaquil Y Lo apellido Es Viera Mismo Solo cambio Su estado De ciudad Guayaquil Actualizamos Y listo Podemos constatar Que los datos Han sido actualizados Como Guayaquil Para no hacer más largo Este video Ya hemos probado Todas las funcionalidades Ahora Pasamos al menú Ahora Realizaremos Un pedido De acuerdo A nuestros artículos Y a nuestro proveedor Vamos a nuestro Amulario pedido Tenemos un nuevo pedido De código 2 Cantidad 12 Que artículo Queremos Que artículo Pusimos Como número 1 O 3 Queremos Artículo 3 Y Del proveedor Número 2 Número 3 Listo Guardamos Nuestros datos Han sido guardados Ahora Vamos a La base De datos A la tabla Pedido Y podemos Ver El pedido De Código 2 Cantidad 12 Código De artículo 3 Y código De producto 3 Listo Regresamos A nuestro Menú Y presionamos El botón Salir Nuestro sistema Está comprobado Todas sus funcionalidades Y todos los formularios Hasta luego Síganos En nuestra página Y disfruten De nuestros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!